Esta noticia es presentada por Frigo Mag. ¿Cómo se hace para llegar a esa medalla? En realidad yo estoy trabajando con ellos, con la fundación de Nueva York, en 1911. Este año cumplo 10 años, yo no sabía, pero ellos sí. Me lo comentaron ellos y me emocionó. En realidad todo esto comencé, o sea, me identifico mucho con esta fundación. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a ser gombero, tenía muchas veces conocimiento, pero no tenía equipamiento, ¿no es cierto? Y me sentía impotente. Y justamente esta fundación ayuda a esa parte, ¿no? Ayuda a que los parteles tengan ese equipamiento y ese conocimiento para poder afrontar. Y, bueno, como, perdón. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero se entiende la emoción porque, bueno, es algo que significa, seguro, muchas cosas detrás. Mucho trabajo, mucha inversión física, mucho tiempo que uno deja para poder lograr algo así. Sí, sí, sí. Y, bueno, no me di cuenta, pero son más o menos 48 cuarteles. No solamente a nivel Paraguay, sino que... Dimos ayuda a cuarteles de Brasil, a tres cuarteles de Brasil, a cuatro de Argentina. Aún estamos formando un cuerpo en Córdoba, en los reactos también. Le estamos ayudando a esa gente con un sueño forestal, con los materiales, con los equipos, con los conocimientos que tenemos, los pocos conocimientos que tenemos nosotros como Encarnación, ¿no? Y así también a la gente de Perú. Bueno, el objetivo es seguir creciendo en ese ámbito, seguir apoyando y, por sobre todo, seguir salvando vidas, que es el objetivo principal. Claro, claro. Así mismo, Lucas. Felicidades y muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras del presidente que hoy nos estaba comentando estos temas tan importantes que, bueno, se van desarrollando en representación del Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de la Ciudad de Encarnación.